Somos parte de tu realidad, somos parte de tus proyectos, de tus ideas, materializamos tus conceptos, tus emociones, conocemos tu necesidad, tu deseo de satisfacción, estamos comprometidos con la calidad, la funcionalidad, la vanguardia, sabemos seguir tu visión, visión que nos compromete con la lealtad, la honestidad y el cumplimiento. Eventos de fin de año Banorte Xe Estudios de fin de año Banorte Xe Estudios de fin de año Banorte Xe Es un evento de fin de año para la empresa Banorte, es la cena de los empleados, es un evento con una gran cantidad de invitados que son los empleados, alrededor de 6.500 personas, estamos ocupando los 3 salones maya del World Center de la Ciudad de México, es un montaje muy grande, estamos montando dos días antes, va a quedar muy bien, esperamos que el revisto es un evento de fin de año Banorte Xe Esa va a ser bien, cañones de proyección, marca Christie de 15.000 dólares, yo traigo 12, colgadas en su soporte de reggae, en su reggae clan, para la señal de video que nos va a generar la steady y revoyar desde su switch, pues los hemos utilizado en distintos lugares, en conciertos, en eventos de distintos tipos de eventos Los Efulsos de fin de año Banorte Xe Un gloria Uncut Un gran cantidad Un gloria Un gula Un gloria Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!